Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, ya Mirar tu cuello despacito Crear que te diga cosas a un oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero acostumbrarte a besos despacito Cervo las paredes de tu laberinto Voy a cerrar en tu recuerdo de un manuscrito ¡Súbete! Quiero mirar a tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Todos los momentos ya, tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Tu camino está perdido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy castigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Empieba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor Aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Me pensamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza No es que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa y cabeza Pero pa' encontrarlo aquí tengo la pieza Oye